Bueno mi gente, yo vivo aquí en Washington Heights, en Manhattan, Nueva York y déjame un break, y voy ahora a coger el tren Que es la que hay mi gente, acabo de llegar aquí del tren Vamos a hacer el blog mío de aquí de Nueva York, vamos a ver qué pasa Mi gente, ya salí del tren, ahora voy, voy a enseñarles un poquito de lo que he visto aquí Y miren dónde estoy, al frente de New York Times, les voy a enseñar ahora Miren, ven aquella torre que ven ahí, miren, México, Miami, Hawaii Y miren, miren esto ahí, qué dice ahí, su alto, rico, estoy aquí en Manhattan Mi gente, mi gente Con el frío que hace y miren, yo estoy con el pantalón Con el pantalón este más pegado que, miren, que un pastelito Yo no estoy acostumbrado a usar estas gafas y yo creo que son espejuelos Me pasa así como si fueran espejuelos Este es el edificio de New York Times Un día me van a ver ahí, ya verán Pues mi gente, estoy aquí porque cuando yo me fui de Puerto Rico en enero Yo me fui para Pensilvania y pues me tuve que ir y nada, llegué aquí Llegué aquí para trabajar, para echar a mi familia adelante Porque en verdad el huracán le dio bien duro a Puerto Rico, ustedes lo saben Pero lamentablemente pues de aquí también me tengo que ir Ya mis mitos son 50 estados y yo voy a correr los 51 Aquí en estas alcantarillas son unas escaleras Son escaleras por abajo, miren Miren, miren, miren Ramp los no No, nada mi gente, lo que ustedes tienen que hacer es echar para adelante y olvidarse de de todo de todos los obstáculos que le que le ponga el enemigo en el camino y vamos a marchar palante levanta sin olvides de eso y esta es mi segunda vez aquí en nueva york la primera vez que vine a a new york y a ver un a ver un concierto de john monica un consejo cuando vengan a nueva york cuando vengan a nueva york no se retraten con esa gente que están ahí que son los mickey mao los niños y todo eso porque si se retratan ellos van a querer quitarle el dinero a ustedes para que sepan el número cero york en bala en bala en bala en bala york los york En fin, en verdad estoy en Nueva York, estoy en Nueva York ya, esto es emocionante el primer día cuando vienes pero en verdad ya le está molestando los colegotellas estos, miren el guardias. Los guardias aquí no dan hambre, ya en lo poquito que yo llevo aquí en Nueva York me dieron un ticket y no tengo carro y me dieron un ticket de 100 pesos porque me comí un exit de donde uno pasa para el tren, me comí ese exit, me pasé y ya tú sabes me dieron un ticket. Ven miren donde estoy. Mi gente, aquí es que hacen todas las películas de Nueva York, hay generadores. Aquí tienes que tener en cuenta porque aquí los carros no frenan, si te tiras te van a matar, aquí sí te van a matar. Miren quién es ese, ese actor yo sé quién es más o menos, pero no, más o menos yo sé quién es él, pero se me olvidó el nombre. Esto me gusta de estar grabando ahí. Acción. Este es el tripoyito mamá. Les quiero decir que cuando yo llegué aquí el primer trabajo que me dieron, que todavía lo tengo verdad hasta hoy lo tengo verdad en el nombre de dios es ahí es donde yo trabajo nada más y nada menos que javos café era mi gente le iba a decir que es el único trabajo que me ha encantado de mire que de que hasta me encanta en verdad no puedo decir más nada me encanta el trabajo ahí yo cocino y aquí es mi trabajo jamás en la vida pensé que iba a trabajar aquí en la 42 street mira miente les voy a decir cuando vean cuando vean las esas guaguitas que hay por ahí esa esa guaguita yo no les recomiendo que coman ahí porque en verdad ya les contesté por qué gente les quiero dar otro consejo en verdad no se quiten de lo que si tienen sueño no se quiten mis sueños realmente ya ustedes lo tienen que saber verdad que es el actor de hollywood suena un sueño de la bien 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 bastante grande para mí pero pero yo sé que se puede con dedicación y perseverancia se puede que linda vez sí entre aquí llegan a tirar una bomba 2 no va a morir mucha gente en verdad que uno lo quiera mira estoy viendo un colindín si usted no sabe lo que es un colindín les voy a enseñar ahora un colindín pero este es un colindín bueno por fin llegamos aquí a las escaleras les voy a enseñar ahora las escaleras llegué a las escaleras en verdad esto es un sueño lo que pasa es que hay mucha gente loca miren qué bonita ella era eso me veo bien chula quiero que este quiero que sepan que estoy aquí en nueva york me están grabando y me 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!